Hola y bienvenidos al quinto vídeo del tutorial básico de combate y navegación de Naval Action. En este vídeo os mostraré cómo usar los cañones en batalla, diferentes tipos de munición y bloquear bandas y cubiertas. Para seleccionar los diferentes tipos de munición debemos pulsar en los cañones de cada banda. Nos aparecerá un desplegable con el tipo de munición. Munición estándar, que es la básica, esta es infinita. Cadenas, la usaremos para destruir las velas del enemigo. Metralla, para reducir la tripulación. Y es aconsejable usarla cuando le hemos bajado un poco el blindaje al enemigo y a distancia de 50 metros. Doble bola, este tipo de munición es de corto alcance pero mayor daño a blindaje. Y por último doble carga, que tiene mayor alcance y más penetración. Pasemos a cómo bloquear bandas y cubiertas. En este caso os muestro un Santísima que dispone de carronadas en la cubierta superior. Como las carronadas tienen poco alcance, ahora mismo sería desperdiciarlas. Así que procedo a bloquear esa cubierta para que no dispare. En este caso la cubierta superior es la tecla F4. Muevo la cámara a la banda derecha y presiono la tecla F5. Con esto detengo la recarga de esa banda. Y si los cañones están cargados podrán disparar. Pero no se volverán a recargar hasta no volver a presionar otra vez F5. Nos lo señalará con una R. Con la detención de la recarga en una banda obtengo tripulación para otras tareas. Podemos usar esta función si solo nos enfrentamos a otro navio enemigo. Y si tenemos poca tripulación por bajas o estamos reparando en ese momento. Por último os dejo un ejemplo del tipo de las municiones como doble carga y metralla. El vídeo llega a su fin. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!